Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicas? Buenos días, las saludo hoy desde mi cocina con un día súper hermoso, súper soleado. Después de tantos días de lluvia, finalmente nos salió el solecito y yo me levanté súper extra contenta el día de hoy por eso. Porque ya ustedes saben que yo trabajo con la luz del día, entonces para mí cuando el sol sale, ¡uh! Eso a mí me encanta, pero hoy decidí redecorar la cocina. Espero que les guste este video. Ya como se dieron cuenta por el título del video, es la nueva decoración de la cocina, pero en realidad solamente vamos a redecorar. Vamos a utilizar las mismas cosas que ya tengo ahora mismo. Para las que no han visto el video de la decoración como está ahora mismo, por aquí arriba se los voy a dejar. Vayan, chequen el video. Esa fue la decoración de la primavera, o pues todavía estamos en primavera, pero la primera decoración que hice y ahorita como estoy con un poquito de tiempo de sobra, tengo tiempo para volver a redecorar y tal vez cambiar y volver a poner otra decoración. Hoy decidí hacer este video a ver si les gusta. Espero que les guste. Nada extraordinario. Ya ustedes saben, mínimo, todo mínimo, utilizando las mismas cosas, solamente moviendo del lugar. Yo les he dicho que a veces no se necesita gastar dinero, solamente mover las cosas de un lado para otro. Algunas veces con una sola cosa que añadamos nueva, tal vez, no sé, pero no se necesita gastar tanto. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es cambiar lo que tengo aquí en la isla. Ya ustedes saben que tengo la charola con los tulipanes. Bueno, voy a quitar la charola de la isla y solamente voy a dejar un jarrón esta vez con unas flores japanís. Las cherry blossoms. Estas flores las voy a poner aquí en medio. Los tulipanes los voy a traer para acá. Las flores amarillas que estaban ahí, no sé si se recuerdan. Bueno, se secaron ya, ya las quité. Y ahora lo que le puse a la base fueron unas, este, unas flores de lavanda. Vean, aquí está. Pero estoy planeando quitarlas. Y aquí voy a poner las cherry blossoms acá en la cocina, aquí en la isla, perdón. Y sí, y la tabla que está aquí que dice Kiss the Cook, la voy a poner ahí atrás en el hatch. Y este, y pues bueno, solamente mover algunas cositas. Como les digo, no va a ser nada grande, pero se va a notar la diferencia de las flores que estaban aquí. Ahora van a estar acá y las cherry blossoms. Esta vez lo más que quería hacer era solamente dejar un jarrón aquí en donde está la isla. Y este, y espero que se mire bonito. Y pues nada, vamos a comenzar el video. Voy a hacer una limpieza súper rápida, súper express por la cocina. Nada más voy a lavar, a sacar los trastes de la lavadora de trastes. Voy a lavar los que tengo en el lavabo. Y hacer lo que tenga que hacer antes de decorar. Porque a mí no me gusta decorar con la cocina o con los espacios desordenados. Me gusta que esté todo limpio para que se mire mucho mejor y sea mucho más fácil hacer el trabajo. Si eres nueva y vas pasando por aquí por primera vez, muchas gracias por haberle dado click al video. Mi nombre es Pilar y yo hago videos de decoración y pieza, organización. Todo lo que tiene que ver con la vida de ama, de casa y mamá. Así que si este es el tipo de videos que a ti te gusta, pues no se te olvide suscribirte ahí abajo. Ya considerate suscrita, por favor, porque me gustaría que formaras parte de mi familia aquí en YouTube. Y pues nada, pues no tengo más nada que decirles. Espero que todo esté muy bien ahí en casita. Las quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y sin más hablar vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, chicas! Y ahora sí, chicas, vamos a poner todo de regreso en su lugar. Voy a dejar esta misma base para pastel que ya aquí la había puesto desde la primera vez que decoré con los limones en la parte de encima. Me gusta porque los limones le dan un color vibrante a la cocina. Aparte de que los utilizo mucho durante esta temporada, estaba utilizando muchos limones para las ensaladas, para la fruta, para las limonadas. Y pues bueno, los voy a dejar otra vez. También voy a dejar esta plaquita que ya la tenía aquí también. La había movido desde la primera vez que decoré. La puse de este lado. ¿Se recuerdan? La había puesto en el hatch, pero días después decidí moverla para acá. Entonces la voy a dejar aquí. Ya aquí en esta esquina voy a remover la placa que dice Kiss the Cook porque la voy a poner en el hatch. Solamente voy a estar dejando el salero, el pimentero y el conejito y porque voy a estar poniendo lo que son los tulipanes. Y la verdad no quiero que se mire tan cargado. Aún así por momentos llegué a pensar que se miraba cargado, pero la verdad es que me gusta cómo se miran los tulipanes en esta esquina. Se miran muy bonitos y también lo puse con la plaquita que dice flores frescas recién cortadas que anteriormente lo tenía o actualmente es como lo tenía en la isla. Lo puse con y sin porque la verdad es que se mira bien de las dos maneras. Ya en persona se mira bien y pues así más o menos lo dejé. Ustedes coméntenme cómo creen que se mira bien sin ella o con ella. Yo a veces llego a pensar que es mucho, muy cargado en estas esquinitas, pero la verdad es que se mira bonito. No sé ustedes qué opinan. Vean, aquí lo estoy quitando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y aquí ya en la isla, como les comenté, solamente quería este jarrón y es lo que voy a dejar. Este jarrón con estas flores de Cherry Blossom que son las flores del momento ahorita. Son las flores de temporada y se miran súper hermosas, de verdad. Que en persona muchas veces se miran mejor las cosas que en el video. A mí me encantó personalmente. Se mira todavía mucho más mínimo de lo que yo decoro. Ya ustedes saben que siempre he puesto una bandeja con flores y diferentes cosas dentro de ella. Pero en esta ocasión dije voy a quitar la bandeja y simplemente dejar un jarrón con flores frescas de temporada. Se miran súper bonitas en mi opinión, de verdad. En persona se miran mucho mejor. Pero así más o menos es como lo voy a dejar en esta ocasión. Tal vez haga un cambio más adelante, pero el momento se queda así. ¡Suscríbete! 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 Y ya aquí en el hatchet donde está esta charola rústica con esta jarra y estas hojas de eucalipto. Es donde voy a estar poniendo la placa esta que dice Kiss the Cook. Creo que se mira mucho mejor aquí porque es totalmente rústico todo esto que está aquí en esta charola. Excepción probablemente del candelabro de plata. Pero creo que también le da como que ese estilo elegante. Así que decidí dejarlo también. Me gustó como se mira aquí. Se mira muy bonita. Y pues bueno, eso es todo mi rearrangement que hice el día de hoy. Perdón. Todo el desarreglo y arreglo que hice en la cocina en este día. Espero que les haya gustado. Y más que nada, ahora sí espero que les haya entretenido, mis chicas. Pues bueno, esto ha sido todo de mi parte en este video por el día de hoy. Dios me las bendiga. No se olviden suscribirse si esta es su primera vez pasando por aquí. Y de regalarme un dedito arriba si les gustó este video, mis chicas. Las quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Dios me las bendiga. Y a su familia también. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!